Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira. Gracias, Presidenta. Voy a decir mis palabras dirigidas a los hombres y mujeres jóvenes hasta los 35 años que conocieron, que no conocieron el neoliberalismo de la década del 90 y las consecuencias que todos sabemos cómo terminó con muertes en el 2001. No voy a hablar de lo nefasto que es, porque ya lo han dicho aquí, tomar estos créditos del Banco Monetario Internacional, porque sabemos que esto, por sentido común, muy poco lo toman, especialmente esta línea stand-by, ya lo dijeron recién, tres países muy chicos, hay un país en guerra y los demás no lo toman, los demás les disparan, porque sabe que viene acompañado con exigencias nefastas. Le decía que a los jóvenes en la década del 90, yo estaba en la actividad empresaria y también intendente, y vi sufrir muy mucha gente que realmente había hecho capital en la actividad comercial, en las economías regionales, muy especialmente en la papa, eran muy fuertes a nivel nacional, con buenos capitales, y los fueron perdiendo a pasos agigantados, los fueron perdiendo, fueron cerrando sus negocios, fueron dejando sus campos, que estaban endeudados con los bancos para que los bancos se hicieran cargo de los campos, de los tractores, de todo. Y ellos se fueron a la casa a sufrir todas las penurias que puede sufrir esa decadencia de empresarios, a no tener para cargar combustible a la camioneta, al auto. Y entonces muchos de ellos, en la década del 90, les digo a los jóvenes cómo terminaron, con infarto, murieron muchísimos empresarios, suicidados, muchos más también. Esa Argentina, no quisiera que se vuelva a repetir, pero la verdad que vamos camino acelerado a esa desgracia, el modelo de país. Por eso es que yo les pido a los corregionarios que aportaron los votos con la estructura de este partido centenario, a lo largo y ancho del país, que se pongan de pies, hagan sentir su voz ante este modelo para que corrijan cuanto antes. Yo provengo del radicalismo, pero de aquel radicalismo nacional y popular de Hipólito Yrigoyen y de Raúl Alfonsín últimamente, que como dijo en sus palabras, podría hacer muchas alianzas en un reportaje, lo dijo, pero jamás haría alianza al radicalismo con la derecha, cuando el periodista le dice como ser quién, como ser Macri, antes de ser gobierno. A esos radicales les pido así, con las manos, por favor, hagan valer, háganse escuchar para que esta sangre no llegue al río en la parte económica porque naturalmente a eso estamos yendo. Realmente sabemos que las pymes generan el 80% de los puestos de trabajo que son a través de las economías regionales, a través de las pequeñas fábricas, a través del comercio, eso ya han cerrado más de 7.000 y ya están recurriendo a los bancos después de haber tenido solventes ganancias en la década anterior. Pero no quiero dejar también de decir que por qué adherí incondicionalmente con fervor a las políticas del país que teníamos con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, porque caminé la República Argentina y vi un país caminando, más que caminando, corriendo por todos los municipios y comunas, haciendo obras que llegaban desde el gobierno nacional. Entonces, cómo no voy a adherir como argentino a esas políticas que jamás me arrepentiré, porque como ex empresario, tanto valoraba todas las políticas de inclusión social, pero muy especialmente el desendeudamiento, que nadie lo ha discutido. No hay pesada herencia, al contrario, muy pocos presidentes y los que vienen no van a tener la suerte que tuvo el actual presidente de encontrar un país desendeudado con el esfuerzo que pusieron estos dos presidentes en esta década ganada que acabamos de terminar en 2015. Por eso, ex presidenta, que realmente me lamento profundamente que no estén el resto de los diputados de esta Cámara para debatir profundamente y decir las cosas que estoy diciendo mirándolos la cara a los socios de este proyecto que hoy gobierna y denominados Cambiemos. Tenemos que ponernos firmes a decir estas cosas, esperamos que reflexionen, esperamos que nos sigan apostando a este modelo de país que lejos de que nos decían con mentira que después del segundo semestre, el tercer semestre, que los brotes verdes ya llegan, etcétera, etcétera, venimos a caer en esto a donde nos están demostrando y con palabras mirándolo al presidente que ha expresado lo que me decía hace poco que lo peor ha pasado con las palabras del presidente, entiéndolás, de una lectura de sentido común, estaba diciendo que lo peor está por venir. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado.